El Consejo de la Judicatura, con el aval de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, inauguró el primer curso de formación de mediadores. 96 profesionales recibirán clases teórico-prácticas durante seis semanas sobre los principios de la mediación, el rol del mediador, la negociación y la elaboración de actas. Francisco Bonilla, director del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, manifestó que el objetivo de este taller es formar profesionales que fomenten la cultura de paz para solucionar conflictos a través del diálogo y la construcción de acuerdos. Estamos empeñados con que existan cada vez más operadores de la mediación, que la mediación se disemine, se riegue por el país, y para eso hemos visto efectivo y las autoridades del Consejo lo han considerado viable, el abrir este espacio de formación de mediadores. Y para cumplir con ese objetivo, la Universidad Católica colabora en este proyecto. Porque la mediación precisamente lo que se acaba de escuchar es que se espera y se aspira, el sueño es que sea el método regular o primario de resolución de las controversias, es decir, que lo alternativo sea el litigio, o sea que las partes en lugar de acudir ante un juez que resuelva esa disputa, pues sean las propias partes con la ayuda de un mediador, el que lleguen a la solución de estas diferencias, y generar así, potenciar y fortalecer lo que llamamos la cultura de paz. Esa visión también la comparte uno de los participantes del curso. Mi aspiración es llegar a la gente, llegar a las personas que tal vez por desconocimiento directamente van a un litigio, a una confrontación judicial. Una vez que los alumnos concluyan la capacitación, serán evaluados y recibirán un certificado que los acredita como mediadores. Para poder laborar, el mediador debe ser inscrito por un centro de mediación calificado por el Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.